Muy buenas, bienvenidos a Maxi Cocina una vez más Hoy hacemos unas galletitas de limón con baño de chocolate, muy fáciles, muy ricas con pocos ingredientes para la merienda, para el desayuno para los chicos, para cualquier momento son muy ricas, pruébenlas pero ya empezamos con las recetas del día de hoy Primer paso de estas galletitas harina, harina común 3 ceros, 4 ceros la repostería es mejor yo en este caso tengo 3 ceros, que era la que tenía harina una pizca de sal lo que hace la sal es regalzar los sabores reforzarlos, no es que va a quedar salado esto ni nada, así que no se preocupen entonces, harina, sal azúcar 100 gramos esencia de vainilla, una cucharadita más o menos aproximadamente es opcional esta parte ralladura de limón yo en este caso, como son de limón, voy a usar esto pueden usar naranja, mandarina, pomelo algún cítrico, la ralladura, después vamos a poner el jugo obviamente, lo primero una vez pusimos la ralladura de limón jugo jugo de limón usamos un colador para que no no pasen las semillas ni nada manteca derretida por último, una yema una vez que tenemos todos los ingredientes vamos a incorporarlos bien vamos uniendo todo, al principio va a pelear un poco, va a costar como ven es medio quebradiza ustedes sigan amasando, sigan dándole hasta que quede una masa bien bien lisita estos golpes yo estoy dando es una buena manera de amasar también ven como ya queda una masa que no se parte ya es tiernita ven, es cuestión de amasar le damos unos golpes bien, ya tenemos nuestra masa descansando en la heladera vamos a dejar media hora que se enfríe un poco para después manejarla más fácilmente mientras es muy importante precalentar el horno 160 grados más o menos es muy importante precalentarlos para después armamos las galletitas y van directo a cocinarse bien, tenemos la masa ya descansada vamos a estirarla con un poco de harina más o menos medio centímetro vamos a tratar de dejar con un cortante vamos a ir sacando las galletitas placa enharinada, enmantecada obviamente con los restos de masa los aplastamos y los volvemos a estirar y hacemos lo mismo sin ningún problema galletitas al horno 10 minutos, 15 hasta que estén coincidas, doraditas y después seguimos galletitas listas las vamos a dejar enfriar antes de seguir con la parte del chocolate bueno, ya tenemos las galletitas ahora las vamos a bañar en un chocolate yo tengo este baño de repostería que se compra hay que derretirlo a baño maría o en microondas el problema y ahora las vamos a empezar a decorar por arriba como nos guste no hay que hacer nada perfecto ni nada ven bueno, esa fue la receta del día le doy estas galletitas con limón y chocolate muy ricas, muy fáciles como ven se hacen en muy poco tiempo espero que os haya gustado como les digo siempre cualquier crítica, sugerencia comentario, receta o lo que quieran pueden dejarla abajo en la sección de comentarios escrita acá abajo se pueden suscribir en el canal en este logo pueden apretar para ver más videos como este más recetas u otras también que hay acá a la izquierda les dejo otros videos que les pueden llegar a gustar muchas gracias nuevamente muchas gracias por estar ahí por haber visto nos vemos en el próximo chao chau Gracias por ver el video.